...7, 8, Planta Alta, un lugar que ya se está haciendo bastante habitué para los metaleros. Raro que entre sus salidas sea un cine, pero bueno, está piola que se haya corrido un poquito la noticia y nos podamos encontrar en un cine, estando muy tranquilo para poder disfrutar de los clips de las bandas rosarinas, de Tenacious D, de la película y después del acústico que van a estar haciendo ustedes. ¿Nos regalan un tema más? Hacemos un tema más. ¿Con racamo derecho? ¿O va a ser con intro? Ah, racamo, racamo derecho. Sí, sí, sí. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!